Bueno, empezaré. Soy Jordi Blasco, del Hospital Clínico de Barcelona, y aunque suene repetitivo, pues es absolutamente sincera mi agradecimiento al doctor Pumar y al resto del comité organizador por organizar, valga la redundancia, este tipo de reuniones, por poder vernos todos otra vez y por permitirme compartir con vosotros un proyecto que me hace mucha ilusión, pues porque se montó allá por el año 2019 y os podré enseñar un poquito cómo está la cosa a día de hoy. Lo primero de todo será decir el nombre correctamente, porque es un nombre que a veces da un poco lugar a dudas de cómo se llama, es el estudio del registro Rossetti. Aquí veis el título, la idea es evaluar un poco la efectividad de las diferentes técnicas de trombectomía que tenemos y sobre todo enfocado a una cosa que hemos visto que es muy importante, que es el efecto del primer pase. Un poquito del resumen de la charla. Os voy a explicar, sé que unos cuantos de vosotros lo conocéis perfectamente, pero para el resto explicaré qué es Rossetti. Hablaremos de las diferentes técnicas que se han utilizado en la cohorte que tenemos a día de hoy. Os explicaré un poquito también lo que hemos hecho a nivel de investigación con este registro y lo que tenemos en marcha. Y cuatro palabras también sobre el futuro del registro y las conclusiones. ¿Qué es Rossetti? Bueno, pues Rossetti es un registro que, bueno, esto se montó allá por el año 2019 con un gin tonic en la mano, lo cual es una buena forma, yo creo, de empezar las cosas. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un registro con varios centros en España en la cual podamos analizar qué es lo que estamos haciendo, ver nuestros resultados y ver si somos capaces de identificar en determinados subgrupos de pacientes cuál es la mejor técnica? Que es una pregunta que todos nos hacemos, que muchos de nosotros creemos tener la noción de qué es lo que tenemos que hacer, pero que sin duda alguna tenemos todavía muchas cosas que aprender y decidir en qué momento una técnica es superior a la otra o cómo podemos mejorar, digamos, los resultados que tenemos. Como veis, es ahí un registro prospectivo. La idea inicial era formar o incluir unos 750 pacientes. Esto ha ido a más y cuando empezamos todo esto, pues cogimos, me parece que eran aproximadamente 20 centros en España en los cuales tenían un volumen bastante alto de ictus, con los cuales teníamos una buena relación en el sentido de que queríamos que esto tirara y sabemos que no siempre es fácil y, por lo tanto, pues bueno, las relaciones personales siempre mandan bastante para que las cosas funcionen. De esos 20 centros, al principio, los que funcionaron o los que iniciaron, digamos, el registro Rossetti fueron 10 centros. A día de hoy somos 13 centros y, como veis, uno de los objetivos, bueno, primero, los criterios de inclusión eran solo de territorio anterior, oclusiones de M1, M2 y de tica. Los criterios de exclusión decidimos que las lesiones en tándem las íbamos a quitar, al menos en ese momento, pero estamos abiertos a en un futuro incluirlas y, sobre todo, pues también excluir aquellos casos en los cuales teníamos un trombo en cerebral anterior, un trombo en cerebral media, con lo cual la efectividad del primer pase, pues no era algo que pudiéramos analizar. El endpoint primario, pues lo que comentaba antes, sobre todo, el tiki después del primer pase, obviamente también el tiki al final del procedimiento y, bueno, pues los endpoints clínicos típicos y de seguridad. Me gustó mucho la charla que hizo antes Mark, así muy resumida, sobre el estudio INSPIRE, porque, bueno, esto es criticable, obviamente, esto no es un estudio randomizado y ahora, pues, a todos nos gusta tener estudios randomizados de todo, pero no siempre es posible. Entonces, los registros tienen su parte mala, entre comillas, o sus inconvenientes, pero también tienen muchas cosas positivas y es la gran capacidad que tenemos de ir incluyendo pacientes. Estos son los diferentes centros que están metidos en Rosetti y a los cuales, pues aquí, públicamente les quiero dar las gracias, pues por su trabajo, porque obviamente es un trabajo añadido y por la capacidad, digamos, de a lo largo de este periodo, que ha sido un poquito complicado, pues mantener ahí, mantener la inclusión de pacientes. Está aquí el Hospital de Girona, está Canruti, está Belviche, está el Hospital Clínico, ahí tenemos a Bilbao, a Cruces, a Asturias, Santiago de Compostela, en Madrid tenemos Puerta de Hierro, tenemos también el Clínico de San Carlos, tenemos Alicante, tenemos Murcia, tenemos Córdoba y tenemos Gran Canaria. A día de hoy, como os comentaba, empezamos 13, pero ahora ya somos 13, o sea, empezamos 10, ahora ya somos 13, tenemos, pues esto es la semana pasada, creo que era, tenemos estos 1.788 pacientes incluidos y lo que hemos hecho, pues ha sido analizar, o lo que queremos hacer es analizar la efectividad de las diferentes técnicas de trombectomía que todos usamos, pero enfocado a esto, al First Pass Effect, al Modified First Pass Effect y a la revascularización final, obviamente, sin obviar, como es lógico, pues el outcome clínico a 24 horas y a 90 días. Y en la base de datos lo que tenemos es un detalle, digamos, muy claro de todas las técnicas de trombectomía que se han utilizado. Por último, comentaros que los tiquis son adjudicados por el propio centro, es una de las cosas que queremos implementar con un Core Lab, pero a día de hoy son adjudicados por el propio centro. Entonces, la idea era esto, cuando nos infectamos a un típico caso de ictus, decidir si tenemos datos para, en este caso, utilizar una aspiración, una técnica combinada, un Stentriber o lo que sea, y poder analizar subgrupos de pacientes, como pueden ser los pacientes añosos. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos sabemos esto, ¿no? Tenemos el paciente ahí, nos enfrentamos a una gran cantidad de opciones a la hora de decidir qué técnica de trombectomía vamos a usar y hemos comentado aquí y hemos hablado de que lo ideal sería saber en qué paciente o en qué tipo de trombo o en qué tipo de anatomía vamos a utilizar una técnica u otra, pero luego os enseñaré los números y la realidad es que cada uno, pues, bueno, pues yo hago esta técnica y sigo con esta técnica a no ser que me falle, lo cual me parece bien porque es también la mejor forma, digamos, de, bueno, de coger expertise y esto siempre que sepamos los resultados que estamos teniendo y si estamos, pues, en línea con lo que se publica por ahí. Típica diapositiva de qué es lo que queremos, ¿no? Yo no sé si uno quiere hacer aspiración o quiere hacer Stentriber, pero todos estaríamos de acuerdo que lo que queremos es que el paciente tenga un buen outcome clínico. Esto está clarísimo y esto está en relación, obviamente, con los resultados angiográficos, sobre todo del primer pase, pero también de la revascularización final. Si podemos hacer el procedimiento en el menor tiempo posible, mejor para el paciente. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que se comentaba antes y comentaba Antonio de los tiempos. Bueno, los tiempos son muy importantes, pero no vamos a ser tiquismiquis de si tardo 13 o tardo 10 minutos, ¿no? Lo importante es abrir el vaso y abrirlo pronto y abrirlo del todo. Bueno, todos también estamos de acuerdo en que cuanto menos tengamos que cambiar de técnica durante el procedimiento, mejor. Obviamente, tener menos émbolos distales y tener un buen bloqueo de flujo. Yo creo que es primordial. Este es uno de los artículos y aquí hay algunos compañeros que están ahí en las autorías que a mí realmente me impactó y pensé, bueno, todo aquello que decíamos de que sales de la sala y has logrado un TIKI 2B y nos íbamos tan felices para casa, esto se acabó. Esto no es un buen resultado. No buscamos eso ya. Lo que buscamos es un TIKI 3, un TIKI 2C y si puede ser en el primer pase, mejor. Y no por comodidad nuestra, sino porque sabemos que el outcome clínico de esos pacientes va a ser mucho mejor. ¿Y qué decían en este artículo? Bueno, pues todos lo sabéis. Pero un poquito para resumir, era comparar este first pass effect con lo que otras veces considerábamos y todavía podemos considerar que es un buen resultado, que es un TIKI 3. Pero sabemos que este TIKI 3, si lo logramos después de cinco pases, no tiene nada que ver con este first pass effect o incluso cuando conseguíamos un TIKI 2B en ese primer pase. ¿Está bien? Sí, pero no es lo ideal. ¿Y por qué no es lo ideal? Bueno, pues porque nos lo enseñaron aquí. Y ahí podéis ver los números, probablemente mejor que yo. Bueno, cuando hablábamos del registro NASA completo, pues veíais ahí que el Good Clinical Outcome era de cuarenta y pico por ciento en global, que cuando hacían este TIKI 2B en cualquier número de pases pues era un número parecido, que mejoraba algo cuando hablábamos de que habías conseguido un TIKI 2B 3 en el primer pase, pero que sobre todo cuando conseguían un first pass effect, y esto es de hace un tiempo, pero podéis ver que los números aquí en esta serie eran del 24% de first pass effect, pues que eran muchísimo mejores. Y esto es lo que queremos, obviamente, todos. ¿Y qué pasaba con la mortalidad? Pues tres cuartos de lo mismo. Hablábamos de treinta por ciento de mortalidad en cualquiera de estas situaciones, pero cuando abríamos el vaso completamente en un solo pase, veíais que bajaba al dieciséis por ciento. Con lo cual, esto me dio una idea de que teníamos que cambiar un poquito el paradigma y aquello de decir que habíamos conseguido un buen resultado, pues ya no es exactamente así. Y cuando uno consigue un TIKI 2B, pues no te vas a casa bien. Y cuando consigues un TIKI 3, digamos, después de cuatro pases, dices qué es lo que he hecho mal o qué es lo que podría haber hecho mejor para conseguir este TIKI 3 en un solo pase. Esto es un artículo de hace unos añitos, no muchos, pero esto sigue así. Esto es un artículo muy reciente de este grupo de China, bueno, creo que es de China, en el cual veis que vuelven a analizar, en este caso es una revisión sistemática y un meta-análisis sobre el first pass effect y vuelven a concluir lo mismo, que el first pass effect estaba relacionado con mejores resultados clínicos. Por lo tanto, es algo que parece ser que se confirma. Esta diapositiva también me gusta mucho porque es una diapositiva antigua en la cual habla de las diferentes técnicas desde que empezamos con el Merci o antes cuando fragmentábamos el trombo y todo esto. Y veis que ya yo que soy bastante defensor o muy defensor del catéter balón, pues como ya en el año 2004, ya en este dibujito, ya se veía que ahí utilizaban catéter balón, incluso cuando utilizábamos el Merci. ¿Qué más? Bueno, el tema de la nomenclatura es un tema que a mí también me preocupa porque soy bastante malo con esto de las clasificaciones y acordarme y cuando hablamos si uno hace técnica combinada, si uno hace el SAFE, el PROTECT, el BADAS, todo esto, ahí me cuesta un poco de entender. Y entonces, aquí en Rossetti trabajamos con un estadístico que es matemático y nos dio una idea, una noción que a nosotros, al menos de forma interna, nos ha ayudado bastante a la hora de clasificar las diferentes técnicas. Obviamente, en la base de datos que tenemos, todo esto está muy detallado y sabemos exactamente qué catéter se ha usado. Pero un poquito para resumir, lo que dijimos fue que íbamos a hacer una clasificación numérica de tal forma que íbamos a decir si era 1-0 en función de si se utilizaba catéter balón, íbamos a decir un 1-0 el siguiente número si utilizábamos un catéter de aspiración distal, íbamos a decir 1-0 si utilizábamos un Stentriber. Y, por lo tanto, tenéis ahí que la primera técnica era, no veo bien aquí, un catéter balón con Stentriber y, por lo tanto, le llamaríamos a esto un 1-0-1 y todo el mundo entenderá qué es, obviamente, con todos los matices que queráis, de si, como decíais antes, si se capturaba el Stentriber o no de forma completa, etcétera, etcétera. Pero, como resumen, al menos en nuestro grupo, cuando yo digo que he utilizado en el informe pone una técnica 1-1-1, yo sé de qué estoy hablando y el resto de gente sabe de qué estoy hablando. Por lo tanto, estoy metiendo lo que es un catéter balón, un catéter de aspiración distal y un Stentriber. Y así podemos nombrar, digamos, muchas de las técnicas que hacemos. Y, repito, con todos los matices que queráis. Por lo tanto, la técnica ADAPT sería un 0-1-0. No usamos catéter balón o, en general, no se usa catéter balón, a pesar de que se podría usar, obviamente. Utilizamos un catéter de aspiración distal, por eso el 1, y no utilizamos un Stentriber y, por lo tanto, el 0. Y la técnica, digamos, más convencional o más antigua, en el sentido de no usar catéter balón, usar un catéter o un introductor largo, no utilizar catéter intermedio y utilizar Stentriber, con lo cual estaríamos hablando aquí de un 0-1-0 y un 1-1. Vamos a ver las técnicas que hemos utilizado en esa cohorte de Rossetti que os he explicado antes. Estos son analizados los 1.781 pacientes que teníamos hasta hace poco. Y para que os hagáis un poco una idea de las diferentes técnicas que se han utilizado, ahí veréis que la técnica 1-1-1, es decir, utilizar todo, el ataque completo con catéter balón, catéter intermedio y Stentriber, se ha utilizado en un 16% y las dos técnicas más utilizadas en nuestra cohorte son la técnica de catéter balón sin catéter intermedio y Stentriber arriba o la técnica 0-1-1, es decir, catéter largo o introductor largo, como le queráis llamar, un catéter intermedio y finalmente el Stentriber, con un 10% solo de técnica ADAPT. Aquí veis un poco la distribución que os explicaba, toda esta parafernalia de si nos adaptamos o no nos adaptamos cuando utilizamos nuestra técnica a todo eso que decimos, a la anatomía, al ángulo, a no sé qué. Bueno, pues esta es la realidad, esto es lo que sucede. Aquí veis los 10 hospitales, digamos, que teníamos al principio de Rossetti, y veis claramente como la gran mayoría de ellos tienen una técnica de elección, que es la que utilizan, pues ya veis, algunos hospitales en el 100% de los casos y otros con unos porcentajes altísimos. ¿Cuáles son los resultados a nivel de First Pass Effect y Modified First Pass Effect en estos hospitales? Pues bueno, son números que están muy en línea con la diferente literatura. Algunos se nos va a 30 y pico por ciento, pero en general todos son por encima del 40% de First Pass Effect, que son unos números, digamos, como comentaba antes, en línea con las publicaciones que conocemos. Esta diapositiva también os la quería mostrar, porque independientemente de estos porcentajes, que son un poco los porcentajes típicos a nivel de mujeres, de pacientes con más de 80 años, TICAS, M1, todo esto ya lo sabemos, pero lo importante aquí yo creo que no es esto, sino ver la N que tenemos. Una N muy importante y que nos permite hacer subanálisis, pues eso, con más de 700 pacientes de más de 80 años, o por ejemplo con casi 500 pacientes con oclusiones de M2. Y esta es la potencia del registro, esta es la potencia que nos permite a cualquiera de los centros que estamos ahí trabajando, pues hacer subanálisis que creo que pueden ser interesantes para la práctica diaria. Los resultados, antes os he enseñado del First Pass Effect de los diferentes hospitales, pero si miramos la cohorte completa, pues veis también que están en línea con lo, digamos, clínicamente aceptable o lo que tenemos un poco en la literatura, que rondan de First Pass Effect casi un 45% y casi un 57% de Modified First Pass Effect con un 92 casi por ciento de TICI 2B o superior en la revascularización final, que como comentaba antes personalmente y creo que muchos estamos de acuerdo, este TICI 2B me olvidaría y me centraría más en lo que sería una recanalización óptima, que sería el 2C3 al finalizar el procedimiento. ¿Qué es lo que hemos hecho con todos estos números desde que los tenemos? Bueno, pues de momento lo que hemos conseguido es publicar un par de artículos con la colaboración de todos estos centros que habéis visto, con la colaboración y quiero agradecerle también desde aquí al doctor Nogueira a la hora de escribir y de analizar todos estos datos. El primero era, digamos, una presentación en sociedad de Rossetti y un análisis que todos conocemos, pero que de alguna forma apoyaba toda esta literatura que tenemos con los catéteres que estamos usando hoy en día, que es una de las gracias de Rossetti, es que realmente es a día de hoy, cada catéter nuevo que sale, la gente lo incorpora, se puede utilizar, se pueden incluir pacientes y por lo tanto, toda esta historia de que el catéter balón es muy bueno, que hemos oído a lo largo de los años y que hay muchos artículos apoyando, la siguiente pregunta que te haces es, ¿esto sigue siendo cierto a día de hoy con estos grandes catéteres de aspiración, grandes en el sentido de tamaño y de calidad, que nos permiten hacer unas técnicas un poco diferentes e incluso plantearnos si es imprescindible la utilización del catéter balón? Bueno, pues este era el valor añadido un poco de un artículo que en el fondo volvía a hablar de un tema que todos conocemos bien y esto es lo que analizamos. Ahí la corte era de 426 pacientes, aquí veis que se utilizó catéter balón en 36% y estas son las conclusiones que van muy en línea, como resumen, con todas las que habéis visto en otros artículos, pues que la utilización del catéter balón nos ayudaba a tener procedimientos más cortos, a pesar de que a veces se dice, bueno, es que es más complicado y te puede complicar el procedimiento, como todo, yo creo que cuando tienes la mano esto no es el caso. No solo eso, o sea, no solo nos acortaba el tiempo desde que pinchamos hasta que revascularizamos, que eso puede estar en función, pues eso, de la dificultad de acceso, sino que en sí, una vez que hacíamos la primera serie hasta que conseguíamos la revascularización total, los tiempos también eran más cortos. Y lo que más nos interesa, bueno, cuando utilizamos el catéter balón teníamos una tasa más alta de first pass effect, una tasa más alta de modified first pass effect y todo esto era estadísticamente significativo y por último que el catéter balón una vez más se mostraba como predictor de la independencia funcional a 90 días. Por lo tanto, bueno, la respuesta quizá no ha de ser tan contundente como el nombre que he puesto aquí, el tamaño de letra, pero sí, parece ser que el catéter balón a día de hoy sigue siendo muy útil para conseguir todo esto. Este es el segundo artículo que salió de la base de datos Rossetti en la cual, bueno, yo que, esto de defensor o no defensor, pero digamos que mi práctica habitual consiste en utilizar todo, catéter balón, catéter de aspiración y stentribal, pues para no perder tiempo. Yo no quiero utilizar una técnica que si no me vaya utilizaré otra, no, pues voy a utilizar la que creo que me va a ir bien, al menos en nuestras manos. Entonces, pues lo que queríamos mirar era justamente esto, si cuando hacías una técnica con stentribal, recordar, y con catéter balón, si el hecho de meter ese catéter intermedio nos ayudaba o no nos ayudaba. Yo pensaba que los números, pues claramente me dirían que sí. Bueno, pues a veces uno tiene sorpresas, ¿no? La pregunta era esta. Estas son las dos técnicas, pues eso, catéter balón con stentribal sin más, digamos, como un poco técnica más del principio, cuando no teníamos estos catéteres de aspiración tan buenos como son ahora, o utilizar la técnica completa, 1-1-1, meter el catéter balón, el catéter de aspiración distal hasta el trombo y el stentribal. Bueno, pues para ir un poco a los números, la cohorte eran de 400 pacientes, se hizo el approach de 1-0-1, es decir, sin catéter de aspiración distal en el 66% de los casos, y aquí tenéis los resultados. Cuando no usábamos catéter intermedio, cuando no se usaba catéter intermedio, los tiempos de trombectomía eran más cortos, no solo eso, la trombectomía contándola desde primera serie a esta revascularización, sino que también los tiempos eran más cortos cuando contábamos el acceso desde la ingle. Luego, que teníamos unas tasas similares de First Pass Effect y de Modify First Pass Effect, que los números en el 1-0-1, teníamos unas tasas más altas de revascularización completa al finalizar el procedimiento, y que no había diferencias en el Good Clinical Outcome, ni a las 24 horas, ni a los 90 días. Por lo tanto, de alguna forma, nos enseñaba que no nos aportaba nada en especial. No es que fuese peor, pero no era mejor tampoco el hecho de colocar ese catéter intermedio. Lo mismo, aquí he puesto no por poner algo, pero bueno, no hay que ser taxativo, pero sí que hay que tener en cuenta los diferentes artículos que nos van suministrando información sobre la técnica que utilizamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Bueno, pues aquí os iba a poner los artículos que estaban en marcha y que se están escribiendo, pero afortunadamente, pues en el vuelo hacia aquí, me parece que fue ayer, pues ya vimos que se había aceptado, hay que hacer unas revisiones menores, el artículo de la SEM2, que es un artículo liderado por la gente del Clínico San Carlos, con Manu Moreu y con Carlos Pérez. Por lo tanto, tendremos ya ese tercer artículo de Rosetti y de aquí poco publicado. Estamos analizando, y esto está muy en marcha, o sea, de aquí poco se enviará el artículo, qué pasa con los pacientes añosos, que es otro de los subgrupos que nos interesa, porque como habéis visto, bueno, es un porcentaje bastante alto, y las diferentes opciones que tenemos con catéteres de aspiración de mayor o de menor tamaño cuando estamos trabajando en la trombectomía mecánica. Futuro. Bueno, pues expandir Rosetti, expandir Rosetti a otras instituciones de España y de Europa. Desde aquí os invito a todos los que estéis interesados en contactar con nosotros para entrar en Rosetti. Colaborar con la industria un poco con la idea de validar nuevos dispositivos. Siempre va bien tener una cohorte tan grande como esta cuando uno se plantea, bueno, voy a probar este catéter de aspiración, voy a probar este Entriber. ¿Con qué lo comparo? ¿Lo puedes comparar con la literatura? O aquí estamos abiertos a compararlo con alguno de estas cohortes que habéis podido ver, con estos subgrupos de pacientes. Hasta ahora todo esto se ha hecho con una aplicación de móvil, y el problema, como siempre, son las imágenes, es trabajo añadido y no es tan fácil. Lo que hemos hecho ha sido construir una base digital que empezará a funcionar, yo creo, en octubre, y que es un poco, bueno, los que forman parte del grupo Rosetti ya les he hablado de ello, pero todavía no se lo he podido enseñar, que esta lo lleva una empresa que se llama Kivim y que voy a intentar en dos minutos enseñaros brevemente en qué consiste. No, se oye regular. Por favor, Jordi, el tema lo merece, pero vamos fatal de tiempo, súper interesante, pero... Vale, pues acabo ya, perdona. No os lo enseñaré en detalle, simplemente es una base de datos en la cual podremos subir las imágenes y lo que aportará también como ventaja para cada uno de los centros es que tendrá una base de datos personalizada de todos sus pacientes con todas las imágenes metidas y por lo tanto será más fácil de, digamos, de hacer un autoanálisis de los resultados. ¿Podemos poner la presentación, por favor, que ya acabo? Cierra, cierra si quieres la ventana esta. Gracias. Ya acabo. Por lo tanto, conclusiones finales. Rossetti es un registro, como decía, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas, que está dirigido a reclutar pacientes de forma prospectiva, pacientes con oclusión de territorio anterior, con la idea de evaluar las diferentes técnicas de trombectomía en un escenario real, en el día a día. Lo bueno, como os decía, que está actualizada a día de hoy con todos los nuevos dispositivos que tenemos y enfocada a analizar el first pass effect, que tenemos más de estos 1.780 pacientes que se han registrado desde junio del 2019, que tenemos esos dos papers publicados en el JNIS, ya casi tres, que tendremos esta base digital que empezará en octubre del 2021, que digamos que os ofrece una plataforma enorme para toda la gente que quiera investigar, también para la industria, para evaluar nuevos dispositivos y que está obviamente abierta a todos los nuevos centros de España y del extranjero que se quieran añadir. Y perdón por haberme extendido y gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.